para la alegría que tiene que volver en los corazones de nuestro pueblo. Pero es solo un primer paso, faltan muchos más pasos que dar. También, y lo hemos dicho muchas veces, no vamos a generar expectativas falsas. Estas elecciones de gobernadores son importantes, pero ¿con estas elecciones de gobernadores va a cambiar la situación económica del país? No. Y tenemos que ser no solo respetuosos, sino responsables. Es un paso adicional, un paso que el gobierno no quiere que demos. Por eso está haciendo todo para que usted lo vote, para que usted se quede en su casa. Y como decía un artículo del padre Luis Ubalde que leí en estos días, el mejor favor que se le puede hacer a Nicolás Maduro es quedarse en su casa y no participar, y entregarse, y rendirse. Aquí nosotros desde Petales, desde Miranda, nunca nos hemos rendido ni nos vamos a rendir. Y nada más, seguir luchando por nuestro pueblo y por el futuro de nuestro país.